Música Desde Cultura se ha intentado programar durante tres meses actividades que lleguen a todo tipo de puntos. El problema es que el aforo va a ser más limitado que otros años, pero va a haber lo mismo que hoy comienza el taller de fotografía, donde estáis vosotros como integrantes, como participantes, pero también va a haber teatro de infantil, teatro de adultos, música de coral. Hay varias exposiciones, una de pintura, otra de fotografía y también, por supuesto, como el año pasado, que tuvimos el maratón de fotografía. Así que desde este momento, desde el momento número uno, pues ya os invitamos a que todo el aprendizaje que tengáis durante estos dos meses, desde ahora hasta final de noviembre, que vayáis a estar aquí todos los viernes y algún día por ahí para echar fotos fuera, pues que también podáis participar en el maratón que va a ser en el mes de noviembre. Y va a participar todo el mundo y ya se irán dando las bases para que las tengáis. Y bueno, hay otra serie de actividades que se irán dando ya salido el cartel hoy mismo y lo tendréis a mano para que podáis venir también a la Casa de la Cultura y al lugar donde se realicen para poder hacer la cultura y vivir la cultura como nosotros nos gusta, o como nos gustaría que fuera realmente. Aquí tenéis los monitores, que es Andrés y Manuel. José Manuel. José Manuel. Y con ellos vayáis a estar, vayáis a estar aprendiendo todas las pautas que hay que hacer para hacer buenas fotografías y captar unas imágenes que nos impacten. Esperemos que luego veamos alguna de ellas. Gracias. Sin más, yo intento hacer la... Yo nada, yo lo primero agradeceros que estéis aquí, eso ante todo porque lo que ha dicho María Rosario, en estos tiempos tan complicados para hacer cualquier actividad que hoy hayamos llenado el cupo, incluso gente de reserva, que hemos tenido que dejar por esto mismo, pues a mí me enorgullo ese y sobre todo a la compañera que se ha movido y sobre todo agradecer a los dos profesionales, monitores y profesionales que aquella, aquel año que hicimos el primer maratón de fotografías el año pasado, hablando con él, dijimos, ¿por qué no hacemos un curso? Hemos ido repiazando por el COVID hasta que ya dijimos, mira, vamos a sacarlo, vemos las medidas y gracias a Dios estamos muy aquí. Así que me reitero lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y espero que os guste tanto como parece a priori que va a ser el curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!